Hola, muy buenos días. Con la bendición de nuestro Señor estudiaremos para hoy lunes 4 de mayo la lección que lleva por título, Traducción e Interpretación. Recordemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11 versículo 6. La Biblia se escribió en idiomas muy antiguos. El Antiguo Testamento se escribió principalmente en hebreo, con algunos pasajes en arameo, mientras que el Nuevo Testamento se redactó en griego koiné. La mayoría de la población mundial actual no habla ni lee esos idiomas antiguos. Por lo tanto, la Biblia tiene que ser traducida a diferentes idiomas modernos. Pero como todo buen traductor sabe, toda traducción siempre implica algún tipo de interpretación. Algunas palabras en un idioma no tienen un equivalente exacto en otro. El arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar textos bíblicos se llama hermenéutica teológica o bíblica. Lee 1 Corintios capítulo 12 versículo 10, 1 Corintios capítulo 14 versículo 26, Juan capítulo 1 versículo 41, Juan capítulo 9 versículo 7, Hechos capítulo 9 versículo 36 y Lucas capítulo 24 versículo 27. En estos pasajes anteriores vemos la idea de interpretación y traducción. En Lucas capítulo 24 versículo 27, incluso Jesús tuvo que explicarles el significado de las escrituras a los discípulos. ¿Qué nos dice esto acerca de la importancia de la interpretación? La palabra griega hermenéutica, interpretación bíblica, se deriva del dios griego Hermes. Hermes era considerado un emisario y mensajero de los dioses y por ende era responsable de entre otras cosas traducir mensajes divinos para el pueblo. La cuestión fundamental para nosotros en lo que respecta a la hermenéutica es que a menos que leamos los idiomas originales, nuestro único acceso a los textos es a través de traducciones. Afortunadamente muchas traducciones hacen un buen trabajo a la hora de transmitir el significado esencial. No necesitamos saber el idioma original para poder entender las verdades fundamentales reveladas en las escrituras, aunque tener ese conocimiento lingüístico podría ser provechoso. Sin embargo, incluso con una buena traducción, una interpretación correcta de los textos también es importante, como vimos en Lucas capítulo 24 versículo 27. Ese es el propósito clave de la hermenéutica, transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos y ayudarnos a saber cómo aplicar correctamente la enseñanza del texto a nuestra vida actual. Como lo muestra el versículo de Lucas mencionado arriba, Jesús hizo esto por sus seguidores. Imagina lo que debió haber sido tener a Jesús mismo interpretando pasajes de la Biblia para ti. Muchos tienen acceso a varias traducciones, pero muchos otros no. Cualquiera que sea la traducción que tengas, ¿por qué es importante estudiar la palabra con oración y buscar obedecer sus enseñanzas? Dios te bendiga y te guarde en este maravilloso día. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!